Geográfica T es un programa de divulgación que hacemos en institutos, en colegios, en formación profesional incluso, y básicamente damos charlas y también talleres, incluso alguna salida de campo, y con eso divulgamos lo que es la geografía, la disciplina, que a veces es un poco desconocida, y también les decimos a los chicos, a los estudiantes, lo que hacemos, las actividades de investigación que hacemos en la universidad, los distintos temas que tratamos aquí en el departamento, con la idea de divulgar, de que entiendan lo que hacemos aquí, y que les interese, porque nosotros trabajamos mucho con problemas del día a día, de nuestra región, de nuestra ciudad, de España, etc. Pues trabajamos desde primaria, secundaria, bachillerato, o sea, todas las edades, y adaptamos las actividades, lógicamente, a la edad, más sencillo para los chavales más jóvenes, y un poco más avanzado, y hablándoles más de las actividades de investigación para los chavales de bachillerato. Por ejemplo, charlas, mucho sobre el cambio climático, que es un tema que trabajamos mucho en el departamento, cómo afecta el cambio climático, cómo puede afectar al turismo en la región, por ejemplo, o a las ciudades, a Santander, cómo se tiene que adaptar el cambio climático. También temas sobre movilidad sostenible, por ejemplo, planificación urbanística, planificación urbana, análisis del medio natural, por ejemplo, criosfera, estudiamos, las cuevas, no tan importantes en Cantabria, las cuevas kársticas, y bueno, un montón de temas muy enfocados, no solo a analizar y diagnosticar, sino también a planificar hacia el futuro. También estamos pensando en traer a los alumnos aquí, a la universidad, para mostrarles nuestras instalaciones, lo que hacemos aquí. La última edición de Geográfica T, pues hemos hecho más de 40 actividades, hemos ido a más de 15 institutos y colegios, y hemos dado estas charlas y estas actividades, estos talleres, a unos mil alumnos, más o menos mil alumnos. Sé que es una actividad de divulgación bastante importante, bastante significativa, y donde el departamento está haciendo un esfuerzo importante. Gracias.